¡Hola faunáticos! En este nuevo Fauna Vlog vamos a repasar el estado de todas nuestras mascotas. ¡Vamos allá! Comenzamos con Miko. Si habéis visto el último vídeo que he subido en el canal sabréis que tenemos nuevos animales en casa y a estos le llama mucho la atención a Miko. Últimamente, aunque ahora no lo parezca, está bastante alterado, muy inquieto, le llama mucho la atención a estos nuevos inquilinos y anda como loco detrás de ellos. Pero al mismo tiempo también está muy juguetón, saltando por todos lados, así que vamos a ver si podemos relajarlo un poquito. Y por el otro lado tenemos a Sully que parece que ahora es al contrario. El gato tranquilo, está nervioso y el más inquieto ahora se porta mejor que nunca, aunque eso no quita que siga haciendo trastadas de vez en cuando. Aquí como veis está descansando sobre un montón de cajas que le encantan, las usa para jugar, para dormir, le gusta bastante dormir sobre el lavabo del baño. Y pronto os enseñaremos el nuevo arenero que les hemos comprado y hablaremos de los tipos de areneros que hay. En el acuario de 240 litros hay pocas novedades, está todo igual, puede que haya cambiado un poco la vegetación, que la voy podando, voy replantando, pero la decoración es más o menos la misma. Como ya he dicho en algún vídeo, voy a intentar que este acuario sea sobre todo de carácidos, voy a intentar bajarles el pH del agua para que estén más a gusto, y voy a ir quitando poco a poco, hay alguna levín de guppi por ahí, que seguramente lo lleve para el acuario de mi suegra. Y poco más, la verdad es que el tema acuarios está un poco paradete en ese momento, pero está bastante bien de parámetros y de todo, así que con el acuario de un momento no hay problema. Y aquí en el acuario pequeño está lleno de endless, ya han crecido un montón, hay unos cuantos ya adultos, los llevaré también para el otro acuario, y dejaré que sigan creciendo los más pequeños, ya que hay tres tandas ya de alevines, entonces quitaré a los adultos y los pequeños que sigan creciendo. Dejaré a la madre para que siga criando, porque seguro que le queda todavía por poner más alevines aquí, ya que seguro que alguno de estos machos ya ha hecho alguna travesita con ella. Como veis hay un par de ellos dorados, vamos a ver si podemos sacar alguna hembra también, ya que los dos son machos, y el resto pues son ya los más clásicos, son unos peces muy bonitos la verdad. Vamos a los agapornis, que están todos ya, cada uno en su jaula, por parejas, descansando para después del verano. Aquí tenemos a Silver, la nueva incorporación, Arlequín azul de D, que la ha emparejado con Oli, se han aceptado bien, parece que ya se han emparejado, todavía hay que terminar de cuajar bien esa relación, pero se posan juntos, no se pelean, comen juntos en un comedero, así que de momento parece que la cosa marcha. Aquí tenemos a Toñín y a Luna, los Rosicoli, que se emparejaron desde el primer día, en eso no hay ningún problema. Son jovencitos, por eso todavía no he intentado criar con ellos, lo intentaremos por el verano. Son algo asustadizos conmigo, tengo que intentar que se adapten bien a mí, con el tiempo lo harán. Aquí tenemos a Tikaya Coco, que no funcionó ese intento de cría, y ya he decidido dejarles descansar este verano, y que vuelvan luego con las pilas puestas a ver si conseguimos su primera cría, ya que con los pisos todavía no he criado con ninguno. Con todos los agapones que tengo ahora mismo, ninguno ha criado. Ahí podéis ver a Echo, que está con Shiba, la otra incorporación, que es la misma mutación que Tikka, como podéis ver. Estos dos no se han emparejado, sí que he conseguido que se acepten, han estado en varias jaulas, en la bajarera y demás. Al final he conseguido que estén en este espacio y que se respeten, no comen juntos, no se dan arrumacos, pero no se persiguen, no se atacan, así que se respetan. Y aquí tenemos a los diamantes de Go, la nueva incorporación, si no habéis visto el vídeo os dejo por ahí el enlace. Los nuevos inquilinos que tenemos en el canal son un macho y una hembra, que les he llamado Sheldon y Amy, porque sí, soy un friki, hay que admitirlo. Y parece que se están adaptando bien, pensé que iba a costarme más, que iban a ser muy asustadizos, que iba a tener que tener mucho cuidado, que no se estresasen y eso, pero de momento parece que me dejan manipular la jaula, cambiar la comida, se acercan a los comedios nada más que les he cambiado la comida. Se ponen a cantar, a hacer su vida normal y entonces los resuelvo de cerca, así que estoy muy contento en ese aspecto. A ver si conseguimos que críen, no es difícil que críen, lo más difícil es que saquen adelante esa apuesta y lo que tengo que tener cuidado es que parece que le han llamado mucho la atención a Miko, intenta subirse a la jaula para verlos de cerca. Tampoco me preocupa en cuanto a que les haga daño, sino a que los estrese demasiado, a que tire el nido, si se lo pongo, o que tire la jaula incluso, así que es lo que tengo que vigilar. Pues eso ha sido todo amigos, espero que os haya gustado, si es así dadle al like, suscribiros si todavía no lo estáis, compartid el vídeo con todos nuestros amigos y dejadme en los comentarios vuestras dudas, opiniones o sugerencias. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!